Y cuando llegan los niños, voy a la cancha, ven a sentar La cadena, cada vez que quiero más ¡Vamos a cadena! ¡Vamos a cadena! ¡Vamos a cadena! ¡Vamos a cadena! Yo no soy un beso, yo soy un perro Yo quiero que vayas para que salgan los perros Y cuando llegan los niños, voy a la cancha, ven a sentar La cadena, cada vez que quiero más ¡Vamos a cadena! ¡Vamos a cadena! ¡Vamos a cadena! ¡Vamos a cadena!